En 2008 se creó el Museo Textil de Oaxaca como el primer museo en México dedicado al arte textil. Y bueno, creemos que Oaxaca es el lugar, uno de los lugares emblemáticos de la actividad de textil a lo largo de la historia. Es un epicentro cultural del tejido, del bordado, y merecía un museo. Aquí era casi natural que el primer museo textil que abría sus puertas en México lo hiciera en Oaxaca. Las colecciones del Museo Textil, como desde inicio se concibió, son muy variadas. El acervo consta de más de 6.500 piezas, no nada más del estado de Oaxaca, sino de otras partes de México y del mundo. Y de esa manera las exposiciones se pueden complementar y realmente las exposiciones pueden contrastar similitudes, diferencias, paralelos culturales a partir de este acervo tan rico que se tiene. Como en esta exposición que se muestra a mi espalda, que es los años 60 en Oaxaca, donde a veces creemos que este colorido tan marcado, tan contrastante, siempre ha existido. Realmente lo que intentamos hacer en esta exposición es mostrar que esto fue una revolución en el tejido de Oaxaca y en el bordado. El museo desde su inicio tenía como una intención primordial el contacto con las comunidades. Y a través de los años, cada vez más con las visitas que se hacen al interior de Oaxaca, pero también a otras partes de México y también al extranjero, se ha logrado establecer una red de artistas del tejido, del bordado impresionante. Recientemente tuvimos un taller detenido impartido por un artista de Nigeria y eso es bastante simbólico para el séptimo aniversario. Como a tan solo siete años de haberse creado, se han establecido estos vínculos tan grandes de amistad, de compartir, donde Gazalia de Yemo, que es quien nos visitó de Nigeria, pudo conversar con artistas de Mitla, de Ayautla, de Tlauitoltepec, de Teotitlán del Valle y compartir realmente lo que significa una vida en el textil. Los servicios que ofrece el museo son muy variados. Por supuesto, las exposiciones son el eje rector, pero las exposiciones las vemos como algo dinámico, no estático, donde las piezas conversan con quienes nos visitan para impartir algún taller, para impartir alguna demostración, para ofrecer en venta sus productos y con ello realmente complementar la visita a las exposiciones del museo. También tenemos un laboratorio de conservación, donde atendemos las piezas que necesitan intervención del acervo del museo o piezas que están en préstamo, que se van a exhibir dentro de alguna de las exposiciones de esta institución. Y tenemos numerosos talleres y conferencias, donde artistas de distintas partes vienen a compartir su conocimiento con todos aquellos que estén interesados, sean aficionados o realmente expertos ya en algunas técnicas, que eso es lo que cada vez ha incrementado más en el museo. O gente que se dedica a alguna técnica en particular de tenido, de encuadernación, de diseño textil, están aprendiendo de estos grandes maestros y maestras que existen en el Estado y que vienen a impartir talleres. El Museo Textil de Oaxaca se concibió como un centro de intercambio, de reflexión y de promoción del arte textil, no nada más de Oaxaca, sino en comparación y contraste con el resto de México y con el resto del mundo. Y a partir de ello, a través de las exposiciones, de talleres, de conferencias, de visitas a campo, se logra este diálogo y conversación para reflexionar sobre los materiales, las técnicas, los significados y los usos de las prendas textiles, que existe, que ha evolucionado, que ha desaparecido, y ello compartirlo con los visitantes. Invitamos a todo el público a que venga a conocer más del Estado y que a través de las exposiciones y de los talleres podamos conocer más sobre los tejidos que vemos cotidianamente, aprender a valorarlos y a dignificarlos. Que no cuesta tres pesos hacer este trabajo, que no es una labor de dos horas nada más. Hay todo un legado cultural que se transmite en estas piezas, hay un corazón atrás de estas piezas y eso es lo que queremos transmitir a quienes nos visitan, para que cada vez que vean a alguien ofrecer este trabajo, realmente se tomen el tiempo de conocer más a fondo y más sobre la historia de cada pieza.